¡Hola mamás! ¡Hola familia! ¡Hola mis chiquitos amados! ¿Cómo están? Estoy feliz, encantada y realmente llena de alegría de poder estar una vez más frente a todos ustedes. Yo soy Ceci Guevara, subí a estimulación temprano de la mano en todo este mundo y en todo este proceso de tu bebito. Y esta vez, esta vez quiero hablarte del proceso de dejar el pañal. ¡Qué importante, ¿no? ¡Qué tema tan padre! La verdad es que el proceso de dejar el pañal es un proceso natural de la vida de cualquier ser humano. A menos de no existir alguna circunstancia o característica física o psicológica, todos, absolutamente todos tenemos esta capacidad de control de esfínter. Acuérdate, acuérdate que cada personita es un mundito y es la propia naturaleza la que nos brinda la oportunidad de hacernos sentir realmente cómodos con la independencia de poder controlar esfínter. Porque la infancia, mamás, la infancia es una continua conquista para ir adquiriendo poco a poco grados de independencia. Dejar el pañal debe de ser un proceso respetuoso, natural e individual. Sí, así como lo escuchamos, individual de cada uno de nuestros chiquitos. Tenemos que recordar que el momento de dejar el pañal lo sabremos cuando nuestros chiquitos los podamos estar observando, los podamos acompañar y los podamos estar guiando en toda esta etapa. Debemos de tener también muy, muy claro, mamá, que el dejar el pañal no es una cuestión de edades ni de competencias. Esto es súper importante porque de pronto a lo mejor el hermano mayor o el primito o el vecino ya dejaron el pañal y tu chiquito todavía no lo logra. Entonces recuerda que esto es un proceso individual y a menos que no exista una característica psicológica o física, tu chiquito tiene su propio proceso. Entonces lo va a hacer tarde o temprano. No estés compitiendo, no estés escuchando todo lo que sucede a tu alrededor porque eso, lejos de motivar, lo único que va a hacer es agobiarte y entonces ese agobio se lo vas a transmitir a tu chiquito o a tu bebé. Recuerda de no imponer tu voluntad sobre tu chiquito porque esto puede causar inmediatamente rechazo y realmente un gran, gran problema para él. Tratemos de evitar también premios y castigos cuando estés como con todo este proceso de dejar el pañalito. Recuerda, recuerda que es un momento, es un momento de aprendizaje y todos, absolutamente todos los aprendizajes, mamá, se crean mediante la repetición, mediante la práctica y mediante el error. Pero sobre todo y ante todo, con respeto. ¿Cómo podemos preparar a nuestros chiquitos? Fíjate, tú puedes preparar a tus chiquitos preparando el ambiente adecuado y el ambiente necesario. Mira, puedes decirle, mira, ven, vamos al bañito y en el bañito ya le vas a tener su propio excusadito, le vas a tener su toallita, le vas a tener su lavabo con su jaboncito y tal vez un pedestal para que él se pueda lavar sus manitas. Un cuento, un cuento que esté relacionado con todo el proceso que está llevando a cabo. Esto es realmente importante. Puedes, inclusive, poderle ponerle los pañales, estos que no absorben tanta humedad, porque esto le va a permitir a que él se pueda sentir incómodo una vez que se sienta húmedo. Entonces, es mucho más sencillo que le pique y entonces él quiera ya, o decidir ya, decidir quitarse este pañalito. Trata de darle ropita fácil de poner y ropita fácil de quitar para que este proceso sea mucho más práctico de llevar. Acompáñalo, acéptalo y respeta. Respeta sobre todo cuando no es su momento. Si no es su momento, no es su momento. No debemos esforzar, mamita, de ninguna manera todo ese proceso de desarrollo. Fíjate, esto significa que de pronto, si su cerebrito tiene que estar mucho más maduro. Si bien es cierto que hay parámetros en donde podemos darnos cuenta que a lo mejor necesita nuestro chiquito observación de parte de un especialista, el parámetro tal vez puede ser hasta los tres añitos y medio, cuatro, que tu chiquito evidentemente no puede dejar el pañal. Entonces, es un momento de observar y es un momento de llevarlo con un especialista. Pero antes de todo esto, lo único que tienes que hacer es observar porque lo que sucede aquí es que el cerebrito de nuestros niños establece conexiones entre el cerebro y el sistema nervioso y los músculos que controlan el splinter. Entonces, si esto no se da, entonces el chiquito realmente no tiene una conciencia real de su cuerpecito y entonces no controla. Por tanto, de forma voluntaria, el controlar es splinter. Pero sabes también que puede ayudar muchísimo? Que le muestres todo, que hables, comuniques y le pratiques absolutamente todo lo que está pasando. Yo te recomiendo este cuento que puedas tal vez leerle en la nochecita para que al otro día comiencen a llevar a cabo todo este proceso. Pero tu chiquito ya lo está imaginando a través del cuento. Habla mucho, dile, mira, te estoy poniendo este pañalito que te va a generar cierta incomodidad. Pero cuando sientas a nacer al baño, vámonos corriendo. Genéralo también como una forma de juego para que este proceso sea divertido y entre los dos lo puedan disfrutar y no al revés, que no lo puedas sufrir. Si creas realmente conciencia de lo que está sucediendo, va a ser mucho más sencillo que este proceso se lleve a cabo de una manera asertiva. Yo aquí lo que recomiendo siempre es que tengas paciencia y amor mamá, porque sí, evidentemente es un proceso que requiere mucha paciencia. Es un proceso que lleva tiempo, pero una vez, una vez que se logra, estás generando un triunfo más en la vida de tu chiquito y en la relación que tú como mami puedas tener con él. Así que ánimo, ánimo, te deseo toda la suerte en este proceso tan maravilloso que nos toca vivir con nuestros niños. Y gracias por escucharme. Te mando muchos besos. Te mando mucho amor. Y recuerda que juntas, juntas estamos siempre en este mundo maravilloso que es la de nuestros niños. Gracias por escucharme. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!